Ay, esta noche, esta noche voy a salir con el Dr. Brausen, si es que nada se interpone entre nosotros. Por lo que veo estás muy ansioso. Muy, muy, mucho, muy ansiosa, sí. Bien, ven ahora. Belén, todavía me duele. Uy, ¿te duele la muela mucho? Un poquitito, pero me duele. Bueno, yo ya te dije que mañana te voy a llevar al dentista. ¿Y si me duele más? Si te duele más, ven y si me avisas. Pero ahora, ¿por qué no vas y le decís a Saverio que te dé un calmante? Bueno, está bien. Un besito. Chao. Chao. Qué pioca, un saludo. ¿Todo bien? La abuela me duele más que antes. Sol, ¿te duele mucho? Sí. Bueno, está bien, te llevo ya mismo al dentista. No. Oh, no, don, alfaz mío, no. Voy a llevar a ser un dentista. ¿Y? ¿Todavía te duele? Sí, y me duele mucho. Bueno, cariñito. Prontito se te va a pasar. Ya veas. Cuando se te caigan todos los dientes. Matilde. No, ¿y yo qué dije, señorita? Si a los chicos a esta edad, a todos se les caigan los dientes. ¿Vio? Bueno, nos vemos después. ¿Te podés ocupar de todo? Sí, vete tranquila. Váganme acá. Por favor de la muerta. ¿Vos la vieron a Clarita? No. Acá cuando se trata de trabajar nunca hay nadie. Clarita se va. Andy está acostado todo el día. Matilde, Andy no está en condiciones de ocuparse del hogar. Además le pregunté a Saberio, no usted. Ay, bueno. Padrino, bueno, esta noche voy a salir con Facundo. Yo quiero que te ocupes de Sol. Bueno, el dentista ya le dio un líquido con gustas rutillas para el dolor de muelas. Ah, entonces ya estás curadita. Ven aquí al lado. No te preocupes, a este bomboncito me ocupo yo. ¿Pelen? ¿Dónde estabas? Fui a llevar a Sol al dentista. ¿Por qué? Porque le dolía la muela. A mí también me lo quiero que me lleves ya al dentista. Manu, no empieces. Pero me duele mucho. Bueno, a ver qué muela. Tú, tú, todas. Chupa, chupa, chá. Chá, chá, chá. Todos a bailar. No tengo para ir. Con esa excusa del campamento no me dejó ir a las leñas. Y si no aprovecho ahora. Capaz que no pude nunca más en toda mi vida. Cintia, calmate. Seguro que Jorge te deja ir. A la larga lo vas a convencer. Él es re bueno. Ya sé que es bueno. Antes lo creía eso, pero ahora no sé. ¿Cómo que no sabés? Callate, está siempre en la luna vos. Me estás haciendo trampa. ¿Cómo voy a hacer trampa tirando los dados? Primero, como ves los dados, te peterás despacito. Ya está, te van a salir siempre los números que necesitas. Que eso no se puede. Si sos monera como Cintia, sí. Mili, ¿qué estás haciendo? Escribo un cuento, pero ya casi lo termino, ¿eh? ¿Y de qué trata? De los derechos del niño. Lo quiero leer mañana en la radio. Contanos. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Ustedes quieren que yo lo lea en serio? ¡Sí! Dale, dale, dale. Dale, dale. Bueno, está bien. Ahí va, ¿eh? En 1989 salió desde Francia un pelero en el que viajaban un grupo de chicos de distintas edades y diferentes países. Iban a las Naciones Unidas con una carta en la que escribieron cuáles tendrían que ser los derechos del niño. Yo quiero ser igual a los demás. Poder pedir un regalo en Navidad. Soplar, soplar, soplar pelitas en mi cumpleaños. Deje que las voces, hable por todos los niños del mundo. Ningún niño puede ser eliminado. Y los adultos tienen que brindarnos cuidados. Y darnos protección cuando nuestros padres no pueden hacerlo. Y no los pueden hacer trabajar, porque hay una edad para cada cosa. Tenemos que recibir educación elemental de manera obligatoria y gratuita. Ir al colegio es obligación. Tenemos derecho a estar sanos, a recibir atención médica. Y aunque nos duele un poquitito, a vacunarnos contra todas las enfermedades. Y nadie nos puede pegar, ni gritar, ni maltratar. Porque proteger a los niños significa proteger el futuro de la humanidad. Quiero usar el cierre en un avión. Tenemos los derechos que tenemos. Bastante poder ir a las leñas. Así voy y se lo leo a Jorge. ¡Sí! Toma, Vero. Yo no sé leer si tenés fiebre o no. No tiene nada. ¿Y vos qué sabés? Sé, porque todas las noches te pones al termómetro y nunca tenés nada. Maru, yo lo hago por precaución. Imaginate si un día tengo fiebre y no me di cuenta. Se dejan de tonterías, por favor. Esa esencia de pelea allá. No, pila. Yo no estoy peleando. Yo nunca peleo con Maru. Si no, después tengo dolor de panza. ¿Sabés una cosa, Vero? Tus enfermedades falsas y vos me tienen podrida. Cintia. ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Dale, que yo te conozco. ¿A vos qué pasa algo? ¿Sabés qué? Me da mucha rabia que Jorge no me dejara las leñas con Alfredo y Margarita. No entiendo por qué lo hace. Una vez que se me da una oportunidad, él me la niega. Y a lo mejor, si le decimos todas nosotras, él te va a dejar ir. Mira, Cintia, yo pensé hablar con él. Si querés, puedo pedir que te deje ir. ¿Y vos para qué tenés que hablar con Jorge? Nena, ¿no te acordás que esta semana es el Día del Padre? Bueno, yo quiero visitar a papá. Maru, yo no quiero visitar a papá. Él, si quiere vernos, que venga acá. Yo nunca voy a volver a ese lugar inmundo color a humedad. ¡Me enferma! Bueno, si uno no tiene papá, ¿para qué festeja ese día? Y mirá, vos podés festejar con Saverio, ya que lo tenés a él. Yo pensaba arreglarle un cuento a Jorge en ese día, pero ahora por mala persona no le regalo nada de nada. Mi mamá tenía razón. No se puede confiar en ningún hombre. Ya está, cerró la boca. Con esto que te puse no te va a dolar más. Dormí tranquila que yo te voy a cuidar. Y bueno, si te llega a dolar, me despertás, yo te pongo este líquido mágico y listo. Está bien, Clarita, pero sería mejor que te vayas a dormir ahora, ¿no? Porque si no, te hace quedar dormida arriba, amigo. Sí, estoy agotada. Tuve un día terrible. Pero ya sabes, si te duele, despertame. Está bien, quédate tranquila. Hasta mañana. Hasta mañana, que descanses. Gracias. De nada. Mi camita. Chao. Chao. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?